El sector de la seguridad privada se encuentra sobrenormado y con regulaciones excesivas, lo que ha generado una proliferación de empresas de ese tipo que incumplen con las legislaciones federales y estatales, conocidas como Patito, advirtió el presidente en funciones de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos. Urgió a los legisladores aprobar lo más pronto posible una ley general de seguridad privada a fin de homologar los criterios en la prestación de esos servicios y señaló que el organismo está dispuesto a colaborar en conjunto con los órganos legislativos para transitar a una ley general que obligue a la capacitación constante de los elementos de seguridad privada. El principal compromiso que estamos buscando hoy en día en todo lo concerniente al tema de las empresas de seguridad privada, como se ha venido exponiendo en estas mesas de diálogo, es impulsar y coadyuvar con el órgano legislativo a efecto de que se genere ese proyecto general, ese proyecto general de ley en materia de seguridad privada. ¿Esto con qué objeto? Con el principal objeto, como se ha venido comentando, de homologar todos y cada uno de los criterios que hoy se piden para que quede regulado la prestación de servicios de seguridad privada. Por otro lado, es muy importante el tema de capacitación constante, capacitación constante a los elementos que van a prestar estos servicios de seguridad privada. Lo que se busca con esta creación de esta ley de carácter general también es generar un punto de certidumbre a la sociedad que demanda y que cada vez existe mayor demanda de servicios de seguridad privada, pero que sean servicios de seguridad privada que se presten de manera reglamentada, de manera con elementos debidamente capacitados, definitivamente. Recordó que la ley federal data del año 2006, lo que la ha convertido en una norma obsoleta, pues las necesidades en materia de seguridad en el país han cambiado con el tiempo. La sociedad, las necesidades en materia de seguridad del país han ido cambiando. En el 2006 no había tanta demanda de vehículos blindados, en el 2006 no existían drones, en el 2006 no existían aparatos que inhibían la señal de un GPS. Hoy todo eso ya lo tenemos, vivimos en un día a día de una transformación tecnológica. Con información de Francisco Martínez y Javier Divani e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.